¿Quieres hacer eso o qué? ¡Mari! ¿Qué pasó? Sí, la verdad es que lo de Mari... Mari no me mola nada, o sea, no sé... Tendría que ser algo como Takishoko Mikaki o... Bueno, hay una que se llama Mari Kondo, que es la que hace... ¡Aruka! Ah, pero ¿qué es él? Me parece a mí que estaba como muy... En plan... ¡Oh, Mari! Estupendo, campeón... ¿Qué es eso? ¿Qué dije? Si no hemos terminado... Más justos losла... mantendes... ¡Más!! ¡Oh, lucky! Me está aquí! Ay! enthusiasts! ¡Es Bitcoin ucr�snir! ¡No, no me hagas ni! Okay es bastante bien físese, pero, imagínate en silencio! Elige planta, planta uno, cancelado. Es como el Prey, que ibas mucho para adelante y para atrás. Lo dirás a los sitios mucho. ¿Qué pone ahí? A ver Cristina, tú que sabes tanto. Esto es una montaña con una chimenea y el otro lado está ardiendo. Esto es el hospital y un rifle. Mira, esto es un rifle. Se ve claramente, ¿no? Lo ves. Un rifle que está disparando a una casa en llamas. Todo está en llamas. Y esto es una casa que tiene terraza con arena para gatos. Lo ves, se ve claramente, ¿no? Y esto es un árbol que parece una areta. Todo eso lo que es. Entonces, ¿qué decir? Voy a traducir. Si disparas un hospital que arde y la montaña también está ardiendo. Entonces, los arenos de los gatos están sucios. Eso pone aquí. ¿Qué interpretas? Me encanta, me encanta el japonés. Joder, que bien se me da. Me costó muy poco tiempo... Eso es el escalafón final, macho. ¿Princesa? ¿Qué necesitabas pollo hoy? Un princeso y esa corita de pollo. Puedes seguir con el pollo, joder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!